Ya, yo llevo el ritmo por qué voy a poner ayer Deja ya el ritmo en la calle porque voy como Deja ya el ritmo porque voy como en la calle Deja el ritmo ya porque voy en la calle 18 dólares de título Porque tengo un vínculo Así que a los más te encanta el vehículo La natura de esos mil discípulos La natura de esos mil discípulos Son mil discípulos No suena bien cuando estamos bien, bien 100% en el ritmo que suena bien, 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 bien En el ritmo digo yo, digo yo, digo yo En el ritmo digo yo, digo yo En el ritmo digo yo, digo yo, digo yo En el ritmo digo yo, digo yo Deja deja el ritmo porque voy como en la calle Deja deja el ritmo porque voy en el vehículo Deja deja el ritmo porque voy como en la calle Deja deja el ritmo porque no viene el vehículo Deja Moscín y Mookie 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 Dice 18 metas de diz Reporteria Que tango vínculo anjos travega de vehículo Gonatut andreverso que no empieza a belly They say chulo Gonatut andreverso que no viene el vehículo suena bien cuando el tramo bien bien siempre tienen el ritmo que suena bien 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 en el ritmo digo yo en el ritmo digo yo en el ritmo digo yo Deja dejo es el borde menu que voy en el vehículo Deja dejo es el borde, por que voy en el vehículo y deja dejo vare jefe dejo no me dijes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!